Doctora, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle sobre estas reformas. ¿Usted prevé recibir a los trabajadores del Poder Judicial? Sí, por supuesto. ¿Están muy preocupados? Y sobre todo quisiera su comentario, porque también este anuncio ha provocado una volatilidad del peso. Entonces, si platicaron sobre el tema, ¿usted qué nos puede comentar al respecto, por favor? No, hablamos de la solidez de la economía mexicana, de la solidez de la economía nacional y ustedes saben que yo, a ver, en las plazas públicas también hablé ante la gente de lo que significaba la elección por el pueblo, pero creo que es importante que se abra este proceso de diálogo abierto, que se conozca bien la reforma, muchas veces, muchos no la conocen completa y que se discuta sobre el tema. Siempre ayuda esta discusión, esta apertura, este diálogo. ¿No hay preocupación entonces por la volatilidad del peso? No, no creo que haya impacto. Se va a abrir este proceso y ya en su momento la aprobación. Mi siguiente pregunta es preguntarle si recibiría a los organismos autónomos que le pidieron audiencia para revisar la iniciativa que propone desaparecerlos o, en ese caso, qué es lo que corresponderá con su gobierno. Sí, vamos a iniciar con estas. Por supuesto, también está el que la pensión adulto mayor se incorpora en la Constitución desde los 65 años, porque hoy está desde los 68 y ya vamos a ir viendo las otras reformas que planteó el presidente.